A mí me llaman el gato negro, todas las leyes me buscan ya. Soy peligroso, según lo dicen, un desarmado y un criminal. Desde muy chico me eché a los vicios, todo lo malo como los coñones. Conozco todos los traficantes y criminales de la nación. Desde la sierra, allá en Chihuahua, con carga blanca viajaba yo. Y entre las barras de los yerifes, cruzaba donas y miras yo. Cargas enteras de hierbabuena, lleve a Chicago y a Nueva York. Y muchas veces, por mala suerte, caí en las celdas de la prisión. Por San Antonio, pase de noche, llegan a Houston, no sé por qué. Los patrulleros tenían aviso, y del corral me les escapé. Terrible cárcel, de Kansas City, vamos a carrer de San Quintín. Su cárcel nueva, de San Antonio, el quinto piso me les salí. Allá en la arena, yo he hecho emboscada, con los yerifes, me la ripé. Pasé por Ales, mirando al norte, y de la muerte yo me acordé. El blanco negro, no se despide, desaparece en la región. Cuando me miren, todo de negro, y ojos borrados, ese soy yo.